Doctor Marcos Villamán, apreciado amigo, mi directo amigo Israel Pérez, damas, caballeros, amigos, amigas, gracias a todos, antes de leerle mis palabras, por estar aquí presente. Y recordaba así de repente cuando Marcos hablaba acerca de la importancia de los valores en la familia y de cómo nosotros debemos a los pequeñitos nuestros irles comentando y enseñándoles cosas, ¿no? De que mi nieto tiene tres años, su mamá que está aquí al frente, y a mi nieto yo le digo, bueno, le digo una frase poética, ¿no? Le digo, verde que te quiero verde, y él rápido responde, Antonio Machado. A veces le digo, ¿quién escribió la mujer? Y a veces pues se olvida un poquitito y le digo, Juan, dice, vos. De manera que va a aprender y yo creo que eso es un importante. Pero bien, visto desde un contexto histórico, dos fenómenos coexisten dentro del campo exclusivo de la administración pública, uno positivo y otro negativo. De fácil apreciación desde las perspectivas sociopolítica, psicosocial o socioeconómica. Hablamos naturalmente de la corrupción y de la transparencia. Una siempre está en oposición a la otra. La transparencia conduce a mostrar una sociedad democrática mucho más acabada y respetuosa de sus instituciones, mientras que la corrupción siempre ha sido portadora de una mancha repudiable, difícil de ocultar. Digamos que una mancha indeleble, como se titula un cuento de Don Juan, mi querido profesor Don Juan Bosco. Para cualquier país que, en vía de fortalecimiento de sus políticas públicas, haya decidido transitar por los caminos de la democracia. Conforme a la verdad, nuestro interés radica en acercarnos lo más posible, sin ninguna pizca de malicia, a los defectos de la corrupción y a las virtudes de la transparencia en el sector público. Es decir, abordar los litorales de ambas en búsqueda de soluciones que vayan en beneficio de la sociedad. El ser humano es por naturaleza complejo y esa complejidad le ha permitido convertirse en un sujeto explorador en demasía, tanto así, que posiblemente sin él darse cuenta, esas exploraciones lo condujeron primero a conocer y luego a acercarse al malicioso arte de la corrupción. Desde entonces, después de haber acariciado los tentáculos de la corrupción, las personas han vivido construyendo y destruyendo, cambiando permanentemente sus sueños, realidades y utopías. Unos alejados de las tentaciones y otros tendiendo los brazos para sentir correr por sus venas el infernal líquido sabiamente inyectado por los señores corruptores. Esa es la vida. Esa es la constante lucha entre el bien y el mal. Hoy día, la corrupción se ha convertido en un tema obligado, de primer orden, no sólo para los cientistas sociales, dentro y fuera de los centros académicos, sino además para todos los gobiernos de trascendencia democrática, puesto que esta, la corrupción, cumpa el narcotráfico, es una amenaza latente capaz de desacreditar a gobernantes y funcionarios, altos y medianos, a empresarios, grandes y pequeños, y, por supuesto, a los partidos políticos del presente. La pérdida de valores, el rechazo a las reglas morales, la permisividad hacia la fastidiosa impunidad, las faltas de voluntades políticas y jurídicas, la inclinación absurda de exigir castigo hacia los culpables o corruptos ubicados en la acera del frente e ignorar a los culpables o corruptos del entorno cercano. Son señales indicativas de la actual descomposición por la que está atravesando nuestra sociedad. La corrupción es un cáncer repudiable que atenta contra nuestro sistema democrático y nuestra estabilidad política, social y económica, afectando el gasto público y las finanzas del país, que pone en duda la moralidad y la legitimidad del gobierno, la honradez del aparato administrativo y de las organizaciones políticas. que retrasa nuestro proceso de crecimiento y desarrollo y, lógicamente, incide de manera directa en el aumento del fenómeno de la pobreza. Lo cierto es que en la medida que nosotros pongamos mayores esfuerzos en los procesos de capacitación y profesionalización de todos los empleados y trabajadores del Estado, mucho más tendrá a disminuir la sensación de incredibilidad en las instituciones gubernamentales por parte de la opinión pública. De ahí la importancia de la inversión en los recursos humanos para el reforzamiento de los procesos de reformas y modernización en el Estado. Para nadie es un secreto que donde haya transparencia habrá honestidad, confianza y eficiencia. Y donde existan honestidad, confianza y eficiencia, tendremos, por ley natural, unos servidores públicos de calidad, prestos para cumplir con las demandas del interés colectivo. Jamás olvidemos que en la medida que cambiamos la mentalidad de los servidores públicos, en esa misma medida cambia su comportamiento en la administración pública. El gran reto que tienen por delante las clases políticas del presente y del futuro, fundamentalmente los actores políticos de conductas decorosas, para de ese modo evitar caer en una profunda crisis de identidad y de credibilidad política, es cambiar a como dé lugar la impresión negativa que tienen los distintos segmentos de la sociedad sobre ellos y sus organizaciones. En las sociedades democráticas, los reformadores deben considerar no sólo la naturaleza de los problemas de la corrupción, sino también las percepciones y expectativas de la ciudadanía. No podemos ocultar que los vicios y la ausencia de valores de algunos políticos son trasladados a la administración pública inmediatamente después que la organización política en la que hace vida llega a tomar las riendas del poder. Hablamos entonces acerca de una forma muy peculiar de pagar los favores políticos. Son vicios y ausencias de valores que terminan convirtiéndose, como es lógico, en fuertes y evidentes tentaciones para la realización de prácticas corruptas. Esa es la verdad. En definitiva, amplias y incendidas discusiones y opiniones encontradas entre dos o más personas han existido y continuarán existiendo en la República Dominicana y fuera de nuestro país cuando se dilucidan los temas de corrupción y transparencia. Y como suele acontecer, cuando se enfocan desde la administración pública, los debates públicos y orales provocan mayor atención. Por consiguiente, siempre resultará útil construir muros de contención en aras de atajar una corriente corruptiva impecuosa, sucia, provocadora, la cual, como si fuese agua turbia envenenada, intenta socavar los valores cristianos y morales que perduran en la familia y en la sociedad. De lo que se trata entonces es de contribuir al máximo con el fortalecimiento de la transparencia para poder vencer en esta lucha desigual. Por ello, es que somos de opinión que el mayor y más peligroso desafío al que se enfrentan hoy día las sociedades democráticas del mundo civilizado es, sin temor a equivocación, la corrupción. Ni por un segundo olvidemos que la corrupción es generadora potencial de la pobreza, la delincuencia, el abuso y el parasitismo social. En otro orden, haciendo uso del recurso de la síntesis, intentamos darle a conocer al lector las raíces históricas y administrativas del Instituto Nacional de Administración Pública, institución formativa del Estado, dependiente del Ministerio de Administración Pública, llamada a coordinar, planificar y ejecutar las políticas de formación y capacitación de los servidores públicos, así como a todos aquellos que aspiren ingresar a servirle al gobierno dominicano. Hoy, sintiendo un gran orgullo, podemos manifestar que tenemos en la República Dominicana una administración pública fuerte y moderna, a ras con las exigencias de este nuevo mundo globalizado. Y en lo que respecta al INAP, pues definitivamente que tenemos una institución destinada a jugar un papel de... para... ...